Bienvenidos a este canal. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Al menos 10 decesos, entre ellos dos policías, dejó la ola de violencia anarco en Ecuador. La información fue confirmada por la policía local en una rueda de prensa. También se logró la detención de 14 personas sospechosas de participar en los hechos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Al menos 10 personas perdieron la vida, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional y tres resultaron heridas este martes en Guayaquil en medio de la jornada de violencia anarco que vive Ecuador. En un primer momento se informó que el deceso de ocho personas y tres heridos en incidentes separados en la capital ecuatoriana, según explicó el cuerpo policial, en una rueda de prensa. Sin embargo, en un comunicado posterior, la policía de Ecuador informó la pérdida de vida de dos agentes vilmente acabados por estos delincuentes en la localidad de Novol. Este es el sacrificio que juramos a la patria y no descansaremos hasta dar con los responsables de este hecho. Así indicó el cuerpo policial. Los agentes policiales lograron la detención de 14 personas sospechosas de participar en los hechos de este martes, mientras que se registró la toma de cinco hospitales y del canal TC Televisión por un grupo de encapuchados armados, así como daños e infraestructuras y vehículos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias por permitirme dar un par de palabritas. Yo soy un ignorante en estos temas, pero como aquí todos los ignorantes opinan en las redes sociales, yo seré uno más que con un par de títulos poder hablar de un tema que a todos nos está haciendo llorar, que nos tiene sin dormir, que nos tiene muy preocupados. Veamos, primero, se ataca siempre a las consecuencias y nunca se ve las causas. Hay una famosa canción que seguramente usted por su juventud, Lisenia, no la habrá escuchada, pero Alexis sí, que era de un grupo que se llama Pato de Goma, eran chicos malos, ¿no? Entonces, chicos malos, ¿por qué serán? Algo tienen, algo les pasa, ¿no? Pero, ¿de dónde salen, pues, estos muchachos? ¿Ok? Aquí se quitó el desayuno escolar. Existía un país, guste o no a los odiadores, ¿ok? Existía un país que estaba funcionando. Destruyeron, dejaron abandonadas las carreteras a las que había que darles mantenimiento y en lugar de cobrar los 25 centavos que se cobraba antes para ir de Guayaquil a Salinas, hoy nos cobran 4 dólares y todo está con huecos. Terminaron despidiendo a miles y miles de trabajadores, profesores, enfermeros, paramédicos, médicos. Muchos han hecho huir, han destruido a miles de familias a lo largo y ancho del territorio nacional, muchos muriendo en el desierto panameño para tratar de buscar mejores días, porque aquí no hay trabajo, porque aquí nos vacunan, porque aquí el municipio de Guayaquil, también de los correístas por si acaso, nos cobra actualmente un doble impuesto cuando la gente no tiene ni siquiera para comer. Es decir, no nos garantizan seguridad, no nos garantizan una vida con dignidad, pero sí nos quieren meter la mano en el bolsillo para cobrarnos lo que ni siquiera los otros socialcristianos nos cobraron. En medio de todo esto hay que hacerse algunas preguntas, mi querida Liceña, por razones de método. La culpa es solamente de Daniel Novoa, la culpa de lo que está ocurriendo, y hay que ser sinceros, hay que hablar con esto sin politiquería barata. No, la culpa no es solamente de Daniel Novoa, la culpa es de la gente que nos gobierna desde 1830, que ha venido generando todas las condiciones para que esto se dé. Pero fundamentalmente protagonistas de este desastre son Lenín Moreno, Guillermo Lazo, y toda la gente que se dedicó a desmantelar al Estado ecuatoriano. Veamos, acaban de declarar un conflicto armado interno, es decir, en términos de dogmática de derecho penal internacional, sería un CANI, un conflicto armado no internacional. Esto implica que todos los grupos que aparecen en este famoso decreto 111 firmado por el presidente Novoa, tendrían capacidad de fuego, movimiento y choque, tendrían controlado ciertas provincias del país, y además estarían ejecutando actos como una milicia, como un ejército, durante periodos prolongados de tiempo. Esta última cuestión a mí me queda un poquito dando vueltas en la cabeza, ¿no? Bueno, digo, está perfecto, sí, todos son católicos acá, la mayoría, todos rezan, todos van a misa, todos son pro vida, pero están pidiendo que se asesine a personas que ya están capturadas. Entonces, yo no creo que a Diosito les guste mucho eso, ¿no? Porque sí, tú estás en contra del aborto, con tus hijos nadie se mete, vas siempre a misa, te das dos golpes, te pegas unos azotazos cuando te masturbas, y todo lo que tú quieras, más allá de que también deseas a la mujer de tu prójimo. Pero esto no les da ningún marco conceptual para pedir pena de muerte o ejecuciones extrajudiciales en un país, porque lo único que va a ocurrir con el famoso plan que está aplicando Daniel Novoa, que es el mismo plan que habría estado desarrollando Topic, ok, no hay ninguna diferencia entre Novoa y Topic, son la misma vertiente socialcristiana. Lo único que va a provocar es exactamente lo mismo que pasó en Colombia, primero con el plan Colombia y en México con la Iniciativa Mérida. Solamente concluyo en esta parte, le voy a dar datos exactos, y los invito a todos los que me dicen que me callen, yo no me voy a callar, yo voy a seguir hablando con datos. Antes de la Iniciativa Mérida, de la guerra interna en México, lo mismo que van a hacer en Ecuador, había 112.000 homicidios, lo cual es terrible. Con la Iniciativa Mérida, del 2006 al 2015, ¿sabe cuántos muertos hubieron? ¿Cuántos asesinatos? 364.000. Es decir, casi llegaron al cuádruple. Entonces, lo que me están diciendo aquí, es que dándole bala a Titirín Mundache, sin preocuparse de mejorar las escuelas, sin preocuparse de bajar los impuestos, sin preocuparse de inyectarle dinero al tejido social, sin abrir las universidades. No, no nos preocupamos de nada de eso. La estabilidad laboral al carajo, los convertimos a estos tipos en verdaderos esclavos, al que no quiere trabajar, lo matamos. Digo, ¿esa es la forma con la que van a solucionar el baremo para solucionar graves conflictos sociales? A mí me parece que no. Esto no es de cállate y apoya, porque yo no soy un barra brava o un sucio que va como fanático a idolatrar jugadores y me tengo que cerrar la boca y solamente hacer con la banderita así, vamos, 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 que ganamos. No, esto no es un partido de fútbol. Esto estamos hablando del control del Estado. Nos dijeron que tenían política pública para liderar la patria. Y nos encontramos con que no tienen absolutamente nada. Por el contrario, nos están planteando una consulta popular, ridícula, que bien se puede tramitar con los acuerdos legislativos en el Parlamento, en el que hay una pregunta en la que veladamente quieren instalar casinos, yo no sé cómo eso va a combatir el lavado de activos, y después es abiertamente contradictorio, y después nos hablan de esta tontería de legitimar los arbitrajes internacionales, seguramente para darle 909 mil millones más a las petroleras extranjeras. Entre esas hay un tipo que lo quieren convertir en héroe, que ya le quieren hacer hasta una estatua, que fue uno de los principales traidores a la patria, que colaboró con una empresa petrolero extranjera y terminó perjudicando al Estado ecuatoriano con un montón de plata. Plata que le serviría, que nos habría servido para evitar la catástrofe que estamos viviendo ahora. ¿Estamos hablando de Villavicencio, doctor Granja? Yo me refiero a un montón. Verá, habrá el momento, mi querido Alexis, para hablar de un montón de traidores a la patria. ¿Ok? Habrá, llegará el momento, porque las cosas no se pueden ocultar, eternamente. ¿Ok? Las cosas no se pueden ocultar eternamente. Ahora, si usted me pregunta de construye, hay que decir las verdades aunque les duela. Ya, el próximo candidato que debería tener construye a la presidencia de la República sería Buscán o Vivanco, que, digo, tienen que buscarse un candidato con el mismo perfil. Doctor, como siempre es un gusto conversar con usted, a pesar de, en este momento, de las circunstancias por las que, por las que está atravesando el país. A ver, hay algo que a mí me inquieta profundamente. Usted ya, digamos, algo explicó con respecto del alcance de este decreto 211, que habla del conflicto armado interno. Pero, digamos, para desatar esta suerte de guerra entre el Estado y la Fuerza Pública con estas 22 organizaciones criminales, primero habría que partir por tratar de recuperar el control de las cárceles. Y, por ejemplo, hasta el sol de hoy, el gobierno no ha sido lo suficientemente responsable como para retomar, si es que alguna vez tuvo el Estado el control de las cárceles en estos últimos años, que lo dudo, pero todavía no tiene el control de las cárceles. Entonces, hoy amanecemos, entre otras cosas, con eventos nuevamente de violencia en algunas carreteras del país, pero adicionalmente con mensajes de los guías penitenciarios del Turi que siguen retenidos cuatro días y que siguen clamando porque el Estado y el gobierno haga algo para tratar de liberarlos. Entonces, ¿cómo vamos a ir a una guerra si el Estado ni siquiera puede tomar el control de las cárceles? Mire, me parece extraordinaria tu pregunta, mi querido Alexis. A ver, vamos aclarando algunos conceptos, algunos conceptos. Primero, es en el gobierno de Daniel Novoa, porque él es el que está gobernando, por allí han desatado una campaña para insultarme en las redes sociales como si yo fuera el presidente. Yo no dirijo ni siquiera mi barrio, ¿ok? Porque estoy opinando, ¿ya? Y porque estoy opinando con datos. Mire, en el gobierno de Daniel Novoa, les guste o no, asesinaron cuatro niños en el Guasmo. En ese momento, el presidente de la República se estaba tomando fotos para la revista Bola, ¿ok? Para la revista Triangulito. ¿Ya? Estaban maquillándolo, estaban ahí dibujando y disfrazando de Rambo, de un montón de cosas. Sobre eso, ya cogieron presos a los causantes. ¿Bien? Segundo, en el gobierno de Daniel Novoa se escapa Fito. En el gobierno de Daniel Novoa se escapa otro. ¿Ya? En el gobierno de Daniel Novoa hay motines en todas las cárceles. Ah, no, es que la vieja confiable, ¿no? La culpa es de Correa. Entonces, ya uno les dice, ya, papá, cámbiame el disco, porque ya aburrieron con eso. O sea, Correa no gobierna este país hace siete años. De hecho, es claramente un perseguido político y lo conoce todo el mundo. Ya, no, el señor no gobierna, el señor hay que analizarlo históricamente con las cosas positivas y negativas que hizo. No está claro. Pero ya, ya cámbiame el disco. Segundo, dijeron, ay, no sabíamos cómo nos ha dejado el país Guillermo Lazo. Si no sabían, no se habrían candidatizado. Sean responsables, sean serios. No se metan a hacer cosas para las cuales no están preparados. Tercero, Alexis, tenían que haber convocado de modo urgente y es obligatorio, ok, según la ley de seguridad nacional, a todos los expertos ecuatorianos en política criminal, en combate a la narcodelincuencia, que puede estar uno en Alemania, en Italia, en Francia, estudiando, paseando, te llama al estado ecuatoriano, tú eres ecuatoriano, tienes que regresar inmediatamente a tu país y ponerte a las órdenes del comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Punto, basta, ¿ya? Esa lista la tiene la CNC, esa lista de todas las universidades extranjeras donde hemos estudiado los que realmente nos dedicamos al estudio de política criminal, los que no decimos que hemos peleado en guerras en PlayStation ni que llegamos a Ucrania, peleamos 12 horas y después no regresamos, como si los ucranianos son tan bobos para darte regresar. Eso tenía que haber hecho en forma inmediata. No se suspendieron las clases, eran las 4 o 5 de la tarde y todavía no se suspendían las clases en el Ecuador y los padres de familia no sabían qué hacer. Habían incluso clases en universidades donde entraban delincuentes a disparar. Mira, lo primero que tienen que hacer es algo súper sencillito, distinguir que hay delincuentes que roban un celular, delincuentes que se roban un pan y deben ser capturados, procesados y deben cumplir la pena como ciudadanos dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Y hay otro mínimo grupo de criminales que secuestran, que vende droga a gran escala, que viola niños, que vacuna, que extorsionan, incluso hay unos extorsionadores tan absurdos que quieren extorsionar a la misma mafia y por eso les dan en la cabeza en media calle. Entonces, toda esta gente son enemigos y al enemigo sí hay que darle un trato distinto. No, no me vengan con el cuento, Alexis, que las Fuerzas Armadas y la Policía no pueden disparar en un combate, en un combate, en una escena abierta o cerrada en el Ecuador contra ciertos delincuentes en el momento en el que el delincuente muestra el arma, ya el militar o el policía lo puede eliminar en base a un principio que se llama la legítima defensa. ¿Ok? Pónganle en el nombre que quieran, pero sí se puede limpiar, sí se puede exterminar, sí se puede suprimir este tipo de amenazas. Pero es que todo el país lo está pidiendo. Mire, ayer nada más, Alexis, dejemos claras las cosas, yo no estoy defendiendo a ningún criminal. Ayer nada más. Muere por un impacto de bala en la cabeza. Dieguito Gallardo, un poeta, un músico, me lo encontré hace pocos días, conversamos, como siempre teníamos diferencias en un montón de cosas, pero era un caballero, un señor, daba gusto conversar con él. No le hacía daño a nadie y murió por una bala perdida. Claro, uno se indigna frente a esto. ¿Y en dónde, doctor? En los ceibos, usted más que yo conoce Guayaquil y sabe lo que es los ceibos. Pero, pero, perfecto, en una zona, en una zona en la que supuestamente no hay episodios de violencia, porque es una zona exclusiva de Guayaquil. Ahora, imagínate lo que vive la gente en la isla Trinitaria, en la 8, en la 8 de octubre, en los esteros. Ahora, nadie está diciendo que a este tipo de criminales que han rebasado todas las esferas propias de un Estado de derecho, no hay que darles duro, pero por supuesto que hay que darles duro. Si le disparan a los militares, si le disparan a la policía, hay que eliminarlos en el acto. Eso está claro. Pero lo que nos preocupa es que en base a este decreto apresurado de Daniel Novo, no se explica todavía cómo otros grupos son considerados terroristas cuando a todas luces no han abierto fuego de modo permanente como lo exige el derecho penal internacional. No tienen estructuras militares en tiempo y espacio. No tienen capacidad de fuego, movimiento y choque igual, idéntica a un ejército. Y entonces, claro, esto podría generar, podría generar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas generalmente de muchachos pobres. Yo le sugiero, Presidente Novo, yo quiero que le vaya bien, yo quiero que realmente usted le pueda devolver la paz al Ecuador que es lo que más importa. Entonces, lo primero que tiene que hacer es tener al menos unas cámaras para que los militares y los policías que van a hacer estos operativos las tengan junto a su equipo, no sé, junto a sus chalecos antibalas y allí queda registrado claramente que si un delincuente solamente le muestra el arma y es eliminado en el acto, entonces ese policía, ese militar, su conducta se vuelve atípica, es decir, queda exento de responsabilidad penal. Pero esa misma camarita debe servir para determinar si están torturando, por ejemplo, que pueden haber excepciones en el que se les vaya la mano o en el que terminen asesinando a personas que no tienen nada que ver en esta guerra. Eso hay que dejarlo claro. Cuidado y se les va la mano. Cuidado y lo que terminan provocando es una dictadura de incalculables consecuencias para tratar de no ver las graves causas que generan todo lo que está ocurriendo en el Ecuador. Acá, los responsables de esto son los que se robaron los gastos reservados, los implicados en el caso Fóquer, en el caso Cospital, en el caso de la Garita, los implicados en no pagarle al Ecuador nunca impuestos, los traidores a la patria que juegan para los intereses de petroleras extranjeras, los que le robaron el desayuno escolar a miles y miles de niños y nos tienen sumidos como uno de los países con la más alta tasa de nutrición infantil. Esos son los responsables de todo esto. Porque mientras la gente se muere de hambre, los bancos en el Ecuador cuadriplican sus ingresos. Digo, no tienen la más mínima noción de sensibilidad social para decir, bueno, dentro de las millonarias ganancias que tenemos. Vamos a destinar un mínimo para programas de inversión social, para realmente colaborar con el tejido social. No, eso no. Lo único que se les ocurre es cobrarnos más impuestos, inventarnos más tasas, dejarnos a la buena de Dios y en ciertos momentos decir, vamos a darle bala a todo el mundo porque eso les suena muy rico, eso excita a los pro vida que dicen creer mucho en Dios pero quieren matar a todo aquel que sea negrito, a todo aquel que sea bajito y que no tenga un apellido rimbombante, un apellido alemán o un apellido italiano. Doctor, ¿hace falta que la Corte Constitucional se pronuncie urgentemente sobre este decreto para que se conozcan las reglas que va a tener el mismo y las atribuciones o los límites que van a tener tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional? Sí, en teoría yo no le tengo ninguna esperanza, ninguna fe a esta Corte Constitucional del Trujillato, está incluso, hay miembros allí que eran claramente de partidos de extrema derecha, y pronto son jueces cuando lo primero que se debería exigir a alguien que quiera ser jueces es que no haya pertenecido nunca a ningún partido político. Después yo lo veo por ahí a Ramiro Ávila, ahora dándose golpes del pecho, hablando de lo que siempre habla, de Estado Constitucional, de Derechos y Justicia, del Coto Vedado, recita Ferrayoli, pero cuando estaba en la Corte Constitucional Ramiro Ávila, falló, por ejemplo, en contra de los médicos y enfermeros que tenían que recibir, ser convocados a concursos de merecimientos para recibir su nombramiento definitivo de forma inmediata, y él se opuso a eso. Entonces, claro, yo no le creo mucho a, no espero nada a esa Corte Constitucional, aunque en teoría debería pronunciarse, pero si se quedan callados, igual nadie les va a exigir nada, y nadie espera nada de esta gente. Doctor, en los últimos días, a ver, ha habido relatos que han utilizado demagógicamente durante los últimos años, no los últimos días, pero en los últimos días con más fuerza, otra vez, este cuento de la base de Manta, que cuando se fue la base de Manta, otra vez, el tema de la inseguridad y demás. Quisiera un comentario suyo con respecto de estas narrativas que han ido generando sectores, no sé si, más conservadores de la política de este país, cada vez que ocurra algún evento vinculado con el tema de la inseguridad, pero quiero, a la par de mencionarle este tema de la base de Manta y pedirle su comentario sobre eso, también, consultarle sobre si ve cercana la posibilidad que ocurra algo como lo que pasó en Perú hace no mucho tiempo, quizás hace un año más o menos, cuando a través del Congreso dieron luz verde para que tropas extranjeras ingresen al territorio nacional. Los Estados Unidos parece que están como muy interesados en retomar nuevamente el control de zonas estratégicas y evidentemente Ecuador es justamente un país estratégico para ellos. ¿Qué tan posible es que ocurra eso en estas, en esta coyuntura que vive el país? Claro, mira, mientras estuvo la base de Manta en Ecuador, tienes que ver que la tasa de criminalidad en lugar de reducirse se incrementó. Segundo, mientras estuvo la base de Manta en Ecuador, todo esto es verificable, todo esto es verificable perfectamente. Existían varias denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, inclusive se capturaba a pescadores que no tenían nada que ver con el narcotráfico que habían sido torturados. Algunas mujeres denunciaron episodios de violencia sexual, incluyendo algunas señoras que se dedican al trabajo sexual, pero no por eso tienen un letrero para que diga me puedes violar. Mientras estuvo la base de Manta en Ecuador, las cantidades de drogas que salían eran mayores antes de que ellos lleguen. Es decir, ¿cuál efecto práctico tuvo en que se materializó la reducción del delito con la presencia de esta gente aquí? En nada. Si tú me dices, no, mira, la base de Manta logró que la tasa de criminalidad se redujo a 0.34, más o menos las mismas cifras que en Barcelona, en España, yo te digo, perfecto, que fenómeno, que se queden acá todo el tiempo que quieran. Pero esto no es así. Segundo, lo que van a intentar aplicar es una operación militar. Primero, son capaces de bombardear con drones, son capaces de meter acorazados en territorios donde los criminales están mimetizados esencialmente entre la población civil y lo que pueden provocar si no lo hacen quirúrgicamente y rápidamente es un genocidio. ¿Ok? Y respecto de esta probabilidad siquiera, cualquier académico debe pronunciarse y decirle que esto no es posible. Segundo, tercero, ciertamente hay claros intereses de retornar al colonialismo por parte de los norteamericanos. El interés de ellos es que se desate el raquitismo institucional en Ecuador para ver cómo ponen en la papeleta electoral a Diana Salazar y luego sentarla en Carón de Leca en 2025 con una gran gran estrategia de marketing con millones de cuentas en las redes sociales para decir que ella es la salvación de la patria. Claro, pero frente a todo esto aquí hay algo de fondo mi querido Alexis que veo que algunos penalistas en Ecuador en lugar de salir a decir a ver cuáles son las causas que justifican el decreto de Novoa en lugar de salir a analizar seriamente el decreto de Novoa también están pidiendo sangre en un país en el que las violencias nos han rebasado luego quieren ir a la guerra y ni siquiera tienen inteligencia criminal quieren ir a la guerra en un país en el que más del 70% de la población vive con menos de un dólar al día quieren ir a la guerra cuando esto va a provocar un que se triplica el número de homicidios se triplica el número de homicidios que se triplica el número de presos y la única política carcelaria que tienen es quitar los enchufes de las cárceles y alquilar unos barcos en un montón de millones de dólares para llenarlas de pobres porque mira en la historia de la humanidad cuando tú te das cuenta la historia de Jesús crucificado en la cruz claro todos sabemos que Jesús era un chile expiatorio Jesús era un hombre decente que tenía algunas ideas de pan, libertad y tierra y eso no le gustó a las élites y lo crucifican y lo crucifican al lado de dos desdichados pobres si Jesús no estaba en la cruz de todas maneras los otros dos delincuentes pobres habrían estado porque generalmente toda la guerra de los gringos toda esta famosa guerra contra las drogas el combate a las drogas toda la guerra de las élites contra el crimen siempre ha sido una guerra contra los pobres una guerra racista una guerra de melanina ¿ok? nosotros tenemos que evidentemente la gente que ama la vida que cree en una solución distinta a esto que cree en una gestión del conflicto social muy diferente al combate a la guerra tenemos que evidentemente oponernos a esto oponernos a esto el presidente Novoa públicamente porque alguna gente dice mi querido Alex mi querida Lisenia Pedro Granja habla pero no ayuda primero yo no soy el presidente de la república ¿ok? tienes que exigirle a la persona por la cual votaste yo no te estoy cobrando un solo centavo de tus impuestos yo no vivo de tus impuestos y sin embargo en este grave momento de crisis nacional me he ofrecido al presidente Lazo en su momento y ahora al presidente Novoa a ir hasta Quito yo me pago mi pasaje yo me pago mi alimentación mi hospedaje para asesorarlos gratuitamente y de modo silencioso y le estoy pidiendo que convoque a otros compañeros a otros expertos que están en Alemania que están en Italia que son ecuatorianos a que vengan inmediatamente que sean repatriados de modo inmediato para poderles dar algunas ideas para que esto no se convierta en una carnicería se puede reducir la criminalidad Alexis pero la receta que están implementando es la misma receta caduca de hace 70 años que nunca ha dado ningún resultado que no sea más muertos más presos y más subdesarrollo entonces claro frente a esto nosotros decimos señores tienen 70 años derrumbando edificios y los vuelven a construir con la plata de los pobres y con los mismos planos y con los mismos arquitectos de hace 70 años o con los hijos de ellos y evidentemente los resultados van a ser los mismos no estudiamos no tenemos estudios en sociología criminal en antropología forense en psiquiatría criminal no le paramos bola a la gente que ha estudiado política criminal y creemos que esto se va a resolver como en el Playstation disparando o disfrazándonos de Terminator de Lorenzo Lanzo o de Rambo o con tipos con aniñados que nunca han sentido el dolor de la gente más pobre con aniñados a los que de pronto les aparecieron 13 millones de dólares en las cuentas de ellos no salieron todavía no las devuelven que nos dicen con una papa en la boca que ellos van a resolver el problema dándole bala a todo el mundo no dándole bala a todo el mundo lo único que se provoca es más muertos y más miseria hay formas de intervenir que tienen que ser quirúrgicas sin descartar por supuesto el uso metal de la fuerza por supuesto no se puede descartar frente a un enemigo tan grande que tenemos pero hay que hacerlo bien y hasta ahora lo están haciendo absolutamente todo mal doctor usted mencionaba que hay que hacer una operación prácticamente quirúrgica yo le pregunto usted hace algunos años decía que estábamos en un nivel 4 de criminalidad que usted había advertido que eso se estaba complicando ahora hoy por hoy en qué nivel de criminalidad o en qué nivel del crimen organizado estamos y hasta qué punto esta receta o esta solución que han adoptado las autoridades si no hay gente lo suficientemente preparada en la toma de decisiones que es lo que usted señala nos va a dar buenos resultados si no hay gente que se ha preparado en todo lo que usted menciona en todas las características propias de esta problemática si no hay gente así en la toma de decisiones ¿qué podemos esperar? ¿y en qué nivel de criminalidad estamos hoy por hoy? ¿a qué nivel ha llegado y el crimen organizado tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido en estos días secuestros de policías si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ¡Gracias! ¡Gracias!